Hoy vas a ver una camperización muy diferente. Te vamos a enseñar cómo hemos logrado que en esta furgoneta tan compacta tengamos tanto espacio interior. Así que, ¡bienvenidos a nuestro Van Tour! Me ha llegado el día que por fin os presentamos a nuestra Yeti, que es nuestra furgoneta camper. Sí que es verdad que os hemos hablado mucho de nosotros, os hemos enseñado alguna mejora, pero así como presentación como tal en el canal no teníamos ninguna. Creo que ha llegado el momento de enseñarosla bien. Somos Fabi y Natalia Bantrac y juntos llevamos viajando como unos seis años en furgoneta camper. Antes lo hacíamos en tienda de campaña, pero nos pasamos al mundo camper. Antes teníamos una furgoneta muchísimo más pequeña, más cuca, más antigua, muy bonita, pero nos decidimos por un gran volumen, que es esta de aquí, y inicialmente la camperizamos nosotros mismos porque teníamos muchísimas ganas de viajar, ¿vale? O sea, nos la compramos vacía, le hicimos una camperización muy cutre, pero muy válida para el primer viaje que hicimos hasta Austria, Suiza, llegamos a muchos sitios. A la vuelta teníamos como muy claro la distribución que queríamos, sabíamos que queríamos muchísimo espacio interior, así que se la llevamos a nuestro camperizador de confianza y hizo realmente magia con sus manos. A lo largo de todos estos años hemos ido como evolucionando con el viaje, así que la camperización ha ido como cambiando un poquito, le hemos hecho algunas mejoras, que es lo que sí que os hemos enseñado en los vídeos anteriores. Y ahora sí que sí, es una furgoneta preparadísima para viajar por España, por Europa y por muchísimos sitios. Así que quédate porque te vamos a enseñar una distribución un poquito peculiar, con muchísimos secretos que tiremos ahí desgranando a lo largo del vídeo. Los datos técnicos de la furgo, es una Peugeot Boxer de 2018, 130 caballos, y nos costó mucho encontrarla porque nosotros buscábamos una cosa que no suele llevar las furgos industriales, que son las de camperizar. ¿Qué es el airbag de pasajeros? O sea, eso fue un dolor de cabeza, pero lo conseguimos. Y además tiene otra cosa que no suelen llevar mucho, que son las luces antinieblas. Vamos a ver el exterior de la furgo. Este es el primer truquillo que os voy a enseñar, y es que esto no lo hemos visto prácticamente en ninguna furgo. Aquí hay un tope, que yo ahora la puerta si hace bajada, pues se queda clavada aquí y no la puedo mover. Y esto simplemente haciendo así, pasaría. Esto es una maravilla, sobre todo cuando vienes con la compra cargada o algo, vienes aquí y va genial. Otra cosa que no solemos ver mucho son este tipo de ventanas, que son ventanas con perfil de aluminio, son las ventanas top de Dometic. Y la verdad es que van genial porque son muy opacas y tú puedes estar dentro haciendo lo que te dé la gana y la gente no te ve. Otro de los extras que nosotros le hemos añadido es este portabicis Thule, que la verdad es que va genial porque nosotros las bicis las usamos un montón para movernos por ciudades. ¿No qué? Que tengo muchas. Ah, vale. Porque nosotros las bicis las usamos tanto para ir a visitar ciudades y aparcar cómodamente fuera, como para hacer rutas de montaña en bici. Es un complemento perfecto para la Fulgo. Más cositas. Los cierres GO6. Esto, sobre todo en España, ya sabéis que son imprescindibles tener la seguridad de la Fulgo, que esté por encima de todo. Esto la verdad es que van genial. También los tenemos delante, en las puertas de delante. La peculiaridad que tienen es que van con una única llave, este, el de la puerta lateral, y los dos de delante. Y otra cosita, compañeros, por aquí, es nuestra cámara. Tenemos una cámara de visión trasera, además iluminada, va genial por la noche. O sea, esto es una maravilla. En un vehículo así de grande tienes que llevar alguna cosa así. Más cosas. Aquí tenemos el llenado de agua exterior. Genial. Bueno, esta es la rejilla de la nevera, que es el respiradero. Y aquí tenemos la toma de 220 exterior, que bueno, para conectarnos a un camping, esto pues súper cómodo. Y además para cargarnos las baterías, que va genial. Y lo mejor que tiene esta Fulgo, y una cosa que difícilmente vais a ver en otra, es que esta está homologada como autocaravana. ¿Eso qué significa? ITV cada dos años, como un coche, y además puede circular a 120 por autopista, como cualquier autocaravana. Cosa que con una Fulgo camperizada, hoy en día, lo más normal es que tengas que circular a 90. Y la ITV es cada año, y después será cada seis meses. Con lo cual, es una grandísima ventaja tenerlo así. El salpicadero, pues si habéis visto Ducatos o esta, son todas igual, son primas y hermanas. Pero esta tiene una peculiaridad, y es que pueden lanzar cohetes. Esperamos ya. ¿Qué es esto? Esto es un cambio de marcha semi-automático, que muchas veces lo montan para los rallies, que va genial sobre todo si pasas muchas horas conduciendo, y te duele la rodilla, o tienes alguna lesión en la pierna izquierda, porque con esto no necesitas la pierna izquierda para nada. Esto que veis aquí, hace la función de embrague, y si yo aprieto es como si pisas el embrague, realmente es lo que esto hace. Y eso va genial sobre todo, pues si tienes que conducir muchísimas horas. Todo esto está 100% homologado, y nosotros lo instalamos, porque si no, una vacaciones no íbamos a poder llevar la furgo, porque justamente los dos nos lesionamos. Así que fue una solución, para no quedarnos sin vacaciones. Y aquí como veis, justo detrás de mí, tengo el otro GeoSafe, que va con llave, y este es el más importante, porque realmente estas furgonetas, las suelen abrir por aquí. Y si tienes esto, pues tienes muchas más posibilidades de salvarte, de que te abra la furgoneta, con todas las cosas dentro. Y aquí tenemos nuestra maravillosa cámara de marcha atrás, que automáticamente cuando pongo marcha atrás, pues ya veo todo el pan, y tiene una visión panorámica genial. Y si me acompañáis, os enseño el interior. Bueno, como veis, hemos girado los asientos, o sea que todo lo que es la zona de comedor 1, lo tendríamos aquí, o sea tenemos los dos asientos que se giran, con súper espuma, esto queríamos que fueran cómodos, o sea que llevan hasta viscoelástica y todo. Tenemos esta mesa, esta sí que es una típica mesa, o sea que se extiende, para que todo el mundo pueda comer. El que está aquí también. Y la verdad que va súper bien. Esta es la típica mesa, que además si le pusiéramos la barra esta de aquí, se podría, si la pusiéramos más abajo, se podría utilizar como cama, utilizando este asiento y ese sofá. Una de las cosas que queríamos era tener sitios donde guardar cosas, o sea que no tengas cosas siempre por ahí, rodando por la furga. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí un pequeño armario. Aquí en este armario tenemos lo que es la instalación de la calefacción estacionaria y todo lo demás es armario que nos permite que lo usemos de zapatero y poner cosas. Lo que es la parte superior del comedor, tenemos un armario para más almacenaje, todos los armarios van con cierres de seguridad, esto va súper bien. Tantas veces off-road como si no, o sea ya sabéis, la típica imagen de que vas en marcha y todo se abre. Con esto no se te abre nunca nada. Es fiable 100%. Entonces aquí tenemos un armario, este lo usa un poco Fabi para sus cosas random. Hemos puesto unas cajoneras estas así de tela, pues esto es lo que mejor va para organizarlo todo. Y aquí os desvelo un poco qué hay aquí detrás. Todo lo relacionado con la instalación de 220. Por un lado tenemos los fusibles, tenemos los interruptores, tenemos un inversor de 1000 vatios, todo eso lo controlamos desde aquí, controlamos la toma que habéis visto antes exterior para si vamos a algún camping y nos podemos enchufar. También tenemos todo lo relacionado con la placa solar, aquí también tenemos que nos controla un poco todo, con dos USB extra. Y hay otra cosa más aquí que estoy viendo, que es nuestro libro para viajar por Europa y Turquía, está recién estrenadito, así que os dejamos en la descripción por si le queréis echar un ojo. Ahora no, vamos a ver más cosas de la furgo. Luego tenemos algo curioso que son las claraboyas, que no tenemos claraboyas, tenemos escotillas. Creo que es una decisión un poco personal. Las escotillas, las ventajas que te da es que es súper plano, o sea, no sobresale nada, así que si no tienes como grandes cosas en el techo, va muy bien para pasar por zonas que te ponen límite de altura. Sí que es verdad que yo creo que la calidad es un poco mejor porque este cristal no se queda amarillento con el tiempo, como les pasa a las claraboyas. El perfil es de aluminio. Bueno, tiene sus pros y sus contras, tiene un bloqueo aquí también para que no te entren a robar, se te cuelen por dentro, no te entren gatos, que eso no se ha pasado alguna vez. Y no sé, mejor o peor, pues es la decisión propia de cada uno. Si nos vamos hacia este lado, os vamos a enseñar lo que es la centralita de la furgoneta. Aquí controlamos el depósito de grises, el depósito de limpias, el estado de la batería, también lo podemos mirar desde aquí, y podemos desconectar lo que es la instalación eléctrica, o sea, por ejemplo, si nos vamos de la furgoneta y vamos a estar bastante rato fuera, desconectamos, desconectamos también la bomba de agua, o sea, que desde aquí podemos controlarlo todo. Esta furgoneta tenemos instalado dos baterías de 100 amperios de AGM, o sea, un total de 200, una placa solar de 200 vatios, luego, en cuanto a aguas, aguas limpias tenemos 100 litros y de sucias unos 95 o así. Y del comedor pasamos a la cocina, que constaría pues de todos estos elementos que hay por aquí. Esta cocina fue una de las que, de las cosillas que modificamos en una de las modificaciones. Una, la primera modificación fue cambiar el fregadero que teníamos el típico Dometic con la tapa de cristal, eso es un rollo, o sea, lo vimos desde el primer momento. Teníamos también el grifo Dometic típico plegable. También, de hecho, las camperizaciones nuevas que vemos en furgonetas estas de serie ya están comenzando a poner grifos de cocina que sean útiles y que a la gente les sirva para algo. Fregadero enorme y otra modificación que hicimos fue añadir una extensión. Con esta extensión según nos dijo el camperizador son 30 kilos. Tenemos una jimer que solo sujetaba 5 kilos. O sea que... Todo esto de aquí son cajones donde guardamos pues todo lo que es el menaje del hogar, de la cocina, un poco de todo. Y debajo del fregadero es donde nosotros tenemos la bombona de gas y un armario extra pues para meter más cositas. No os lo he dicho pero tenemos una cocina que la tengo aquí debajo que es una bootsheet dual. Esto significa que la puedes tanto conectar con los típicos cartuchos como con la propia bombona que tenemos azul. Lo que nos gusta por ejemplo de esta cocina es que puedes cocinar tanto dentro de la furgoneta conectada a la bombona de gas como que te la puedes llevar y cocinar fuera. Así que eso es una de las cosas que cambiamos de cocina y nos gustó. Otro de los armarios que tenemos en la cocina es este armario alto que aquí pues nosotros metemos todo lo que es el tema del desayuno y nos va muy bien además tiene como una retención para que no se caigan las cosas cuando vas en movimiento y abres el armario y se cae todo en esta furgo se caen muy poquitas cosas eso estamos muy contentos. Tenemos aquí como un especiero que la verdad que no lo usamos como especiero lo usamos para el jabón para tener unas plantitas y cosas así y por aquí pues tenemos enchufes y al otro lado tenemos la nevera esto es una nevera enorme es una nevera de compresor funciona a 12 voltios o sea que consume muy poquito y es muy grande estamos muy contentos con ella porque nos cabe muchísimas cosas nosotros que nos gusta pues verdura fruta y eso en abundancia pues nos caben muchas cosas la aprovechamos muchísimo es en concreto de unos 85 litros vale o sea es muy grande no es normal una nevera tan grande estas furgonetas aquí tenemos un botellero que nos va súper bien para meter botellas de vino pero sobre todo lo que metemos aquí es botellas de leche esto cuando quieres hacer un viaje un poco largo y pasas por países que son muy baratos y vas a uno más caro pues va súper bien como almacenaje para rellenar también tenemos una despensa con muchísima capacidad tiene como muchos huecos ahí para meter cosas hay otro elemento más en esta columna que ya no tiene nada que ver con la cocina y es este armario de aquí abajo concretamente aquí tenemos el vc el baño vale en este caso Voxio ha colaborado con esta furgoneta y nos ha proporcionado este vc seco que os hemos hablado muchísimas veces de él durante nuestro viaje por Europa no lo llevábamos llevábamos el típico vc químico que no lo usábamos con químicos fue un problemón enorme o sea hubo un momento que Fabi decía que lo iba a tirar con un acantilado que no quería saber nada de él y fue probar Voxio y estamos súper contentos porque con esto pues tenemos muchísima más autonomía ¿qué tiene de diferente con otras cosas que os hemos contado? tenemos un vídeo donde explicamos exactamente cómo funciona o sea todo muy en detalle pero concretamente Voxio nos ha enviado una unidad nueva con las mejoras que ha hecho en los últimos meses ¿vale? o sea nosotros fuimos como los beta testers iniciales probamos el primer Voxio y le enviamos como algunas cosillas que creíamos que había que cambiar y mejorar y lo han hecho una de ellas es que lo que es el separador de orina creíamos que era además tenía muy poca profundidad entonces la han alargado esa profundidad y ahora ya no se te cuela pues cuando estás orinando ya no se te cuela el pipí hacia atrás que era como un problema que le veíamos ahora hemos probado esta nueva versión también otra cosa que han hecho es que la garrafa sea un poco más opaca o sea que cuando vas a vaciar pues ya no se nota tanto lo que es y la verdad que es súper contentos repetimos con Voxio y esperamos que por mucho tiempo y otra cosa que a mí me gusta mucho es el nuevo diseño de colores porque antes los tapones eran rojos y la tapa de lo que es el residuo seco era rojo también y ahora pues han cogido un color verde menta que yo a mí ya me han enamorado solo con eso y ahora acompáñame porque vamos a la zona de dormitorio aquí tenemos un escalón maravilloso para subir aquí tenemos este es el armario de Natalia como veis un pedazo de armario enorme donde guarda toda su ropa de verano-invierno o sea nosotros hemos guardado aquí ropa de todas las temporadas como veis bien organizado cabe una barbaridad de cosas el mío es un pelín más pequeño pero bueno yo tengo un armario prácticamente igual como veis y aquí tenemos una cama que hace 1,30 de ancho por 1,85 de largo yo mido 1,84 estoy al límite ahí y la verdad es que duermo súper bien duermo mejor que en casa la cama que ahora ves que está un poco alta está en la posición de en medio esta furgo está preparada para tener tres posiciones de cama es decir podría tener una litera o sea dos literas o una cama individual aquí o abajo nosotros antes la teníamos abajo pero ¿qué hicimos? pues vimos que teníamos la necesidad de tener más maletero así que la subimos a esta altura y la verdad que yo creo que es la ideal porque nos queda un pedazo de maletero inmenso donde es que vamos yo creo que nos sobra sitio ahora y ahora os voy a enseñar el secreto mejor guardado de Natalia y es su botón preferido esto es una calefacción huevasto la verdad es que aquí no nos andamos con la rama es una Airtop 2000 que está preparada para funcionar a más de 2.000 metros de altura con lo cual nosotros no hemos tenido ningún problema sabemos que es en Noruega en Finlandia durante meses sin problema va genial y calienta rapidísimo tenemos dos salidas de aire una está justo aquí de abajo y la otra está en la zona de comedor esta es la sala de calefacción que tenemos aquí en el comedor y la única precaución que hay que tener pues es si no la vamos a usar lo mejor es cerrarla porque así no le entrará polvo al sistema y luego encenderla al menos una vez al mes eso es lo que recomiendan para que así vaya funcionando y no se nos acumule carbonilla en el sistema una de las cosas que no nos gusta nada de la fuego de serie pues es que no tienen espacio o sea la mayoría aquí son un triste pasillo de los que no puedes moverte nosotros aquí nos obsesionamos un poco con el espacio y como veis yo estoy aquí y Natalia podría estar cocinando yo aquí pasando a coger cosas o moviéndome de un lado a otro y podemos movernos los dos por la furgo y en relación a tener espacio pues esta zona la hemos hecho muy modular y es que la cama esconde muchos secretos que os vamos a enseñar ahora lo primero de todo es que tenemos un colchón que descansa sobre un somier de láminas como os enseñaré aquí las láminas se entrelazan y el pasar el somier a ocupar la mitad vamos a hacerlo todo esto de aquí en nuestro maletero como veis es enorme que además se amplía con esto con esta zona y con la zona de ahí que todo eso también es almacenado y además aquí se puede montar otro comedor y aquí tendríamos pues el segundo comedor que es una alternativa muy buena no lo montamos cada día sino días pues que haya estado lloviendo mucho o estemos parados en un sitio pues es una otra zona más que podemos disfrutar en la furgo y nos hemos venido detrás de la furgoneta para enseñaros el maletero por este lado como veis tenemos una tela que esto nos va súper bien porque nos aísla bastante del frío que pueda entrar de las puertas ¿vale? o sea las puertas de las furgonetas normalmente suele entrar un poquito de frío entonces esto te aísla mucho sobre todo en climas muy fríos por aquí por España y eso lo hemos probado y quizá no es tan necesario pero en otros sitios sí entonces si lo levantamos como veis tenemos el enorme maletero que habíamos enseñado antes por delante y aquí tenemos el Kampa esto fue una de las cosas que pusimos como mejora porque de hecho cuando montamos la primera vez la furgoneta no teníamos agua caliente no lo veíamos necesario en aquel momento pero luego para hacer viajes durante el invierno pues sí que es más necesario montamos un Kampa va súper bien la verdad porque todos los litros que tú tengas en tu depósito de agua te los calienta ¿vale? porque no queríamos poner un acumulador de agua al típico boiler porque al final tienes una autonomía de agua caliente de unos 10 litros o algo así y en cambio con esto pues si por ejemplo nos queremos duchar los dos y yo me quiero lavar el pelo te olvidas por completo de tener que estar esperando a que se caliente el agua o sea el agua sale caliente instantáneo aquí tenemos un acceso para entrar a mirar lo que es el tema de la bomba del agua el tema del depósito para conectar el Kampa cuando lo queremos usar y este cacharrito de aquí es nuestra ducha es una ducha exterior que también si encendemos del Kampa nos proporciona agua caliente y además de poderla utilizar en el exterior también lo que es la manguera nos llega al interior de la furgoneta o sea que dentro con una piscina de estas de bebé pues nos duchamos también dentro si es necesario por aquí tenemos dos tomas más de enchufe toma de enchufe normal y una toma de 12 voltios por aquí algo más de almacenaje todo el tema de las mangueras cables historias bueno cables no cables los tenemos allí aquí tema agua y por aquí tenemos pues como si te vas a duchar como abres las dos puertas pues si quieres poner los jabones y todas estas cositas las tenemos por aquí y el mayor secreto que tiene este vídeo y esta furgoneta es que si te ha gustado puede ser tuya porque la tenemos en venta como ya te hemos dicho le hemos ido haciendo reformas la hemos ido mejorando equipando pero ha llegado un momento que el viaje nos depara otras cosas hemos evolucionado mucho como viajeros y ahora ya para nosotros no va a cumplir esa función pero seguro que para ti puede hacerlo así que en la descripción te vamos a dejar un link con el anuncio para que le puedas echar una hojilla a ver si te gusta y te convence y sobre todo danos un like suscríbete porque se vienen vídeos muy chulos van a haber muchos cambios como ves el más grande va a ser este así que quédate con nosotros que estamos súper contentos de tenerte al otro lado